Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes a toda nuestra amada patria Venezuela. Viernes 31 de mayo, se despide mayo. Mayo de resistencia, mayo de batalla, mayo de avances, mayo de mucho trabajo, de mucho trabajo, mayo de definiciones, mayo de la lluvia incipiente, ha llegado la lluvia de mayo, ya el tiempo de lluvia, de siembra y de cosecha para nuestra querida y amada patria Venezuela. Estamos aquí trabajando precisamente con el Estado Mayor del plan para atender a las víctimas del bloqueo y la guerra económica. El plan especial para atender a las víctimas del bloqueo imperialista y la guerra económica. No podemos ni por un segundo descuidar la lucha contra los efectos colaterales, perversos, dañinos, dolorosos, muy dolorosos, del bloqueo de la persecución financiera contra Venezuela. No podemos descuidar, pero mira, ni por un segundo, la revolución sin lugar a duda ha inaugurado una etapa única en la historia de Venezuela con las misiones y grandes misiones, que está con nosotros el vicepresidente Aristóbulo Isturi, jefe de las misiones y grandes misiones, vicepresidente, la vicepresidenta compañera Delcy Rodríguez, la ministra de Comunas Blanca de Cabo, el vicepresidente de Planificación, el ministro de Salud, el ministro de Alimentación, la presidenta del Instituto Nacional de Nutrición, la compañera directora, jefa del movimiento Somos Venezuela, un Estado mayor que tiene capacidad de acción en todas las áreas, de la alimentación, la salud, la educación, el poder popular, para nosotros estar atendiendo a nuestro pueblo, sobre todo a las familias y a las personas más necesitadas. Cuando hago esta reflexión y pongo énfasis en estas palabras y en este sentimiento, le estoy diciendo a todo el país, a todo el pueblo, un solo palo no hace montaña, la solidaridad o es entre todos y de todos o es de nadie. Y es la solidaridad practicada, compartida, cristiana, de todos los venezolanos y venezolanas, para abrazarnos, para entreayudarnos, para apoyarnos en este momento, que somos víctimas de una persecución, de un bloqueo, de una agresión económica internacional. La revolución inauguró una etapa única en la historia, con las misiones educativas, con las misiones de salud, con las misiones de vivienda, con las grandes misiones, sin lugar a duda. Y Venezuela ha avanzado hacia índices de igualdad social, de seguridad social, de superación de pobreza, de miseria, sin lugar a duda. Pero en medio de esa nueva estructura social, que se ha venido configurando con una gran inversión, con políticas públicas, para atender a las mayorías, de repente sale una fisura, y otra, y otra. Producto, bueno, de una guerra económica brutal, pero sobre todo producto del bloqueo económico, de la persecución financiera. Y Venezuela debe saber, deben saber, porque tenemos que tener mucho conocimiento, mucho conocimiento. Al máximo, yo le estoy exigiendo al equipo de gobierno, que afinemos los datos precisos, en números. Cuánto dinero nos han bloqueado y nos han robado en el mundo, banco por banco. Cuántas cargas y barcos, que traían medicina, alimentos e insumos, han parado en los puertos. Cómo se da el mecanismo de persecución financiera, comercial y naviera. Venezuela está viviendo ahorita, lo que yo califico, un bloqueo naval comercial. No hay barco que pueda venir a Venezuela a traer un tornillo. ¿Por culpa de quién? De la derecha venezolana, de la oposición venezolana. Que maquinó este plan, de bloqueo naval comercial, financiero de Venezuela. Y del imperialismo norteamericano, del gobierno de los Estados Unidos. Y ese grupo de asesores que tiene Trump, que están locos toditos. Ah, que buscamos camino, claro que sí, buscamos camino. Claro que buscamos camino en el mundo, para traer las medicinas, para traer los alimentos. Pero el mundo debe saber que estamos siendo víctimas de la más feroz guerra económica, del más feroz bloqueo económico y de un verdadero bloqueo naval comercial. Y aéreo también. Nada de esto nos baja el ánimo. Nada de esto nos hace lloriquear. Ustedes no me van a ver a mí ni a nosotros lloriqueando. No, no, no. Nada de esto debe justificar nada. Errores ni burocratismo, no. Esto es lo que nos debe plantar muy seriamente. Aquí sobre la realidad. Y trabajar por resolver con capacidad productiva venezolana y con los aliados estratégicos del mundo todas las medicinas, todos los tratamientos, todos los equipos médicos quirúrgicos, todos los alimentos, todos los insumos productivos, todos los insumos agroalimentarios que el país necesita hacerlo en Venezuela y garantizarlo con inteligencia, estrategia, audacia y una nueva ingeniería garantizarlo del mundo entero. Esa es la orientación. Y mientras tanto, compañeros, compañeras, ministros y ministras, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, líderes, lideresas del poder popular, consejos comunales, vamos a elevar una política aún más precisa, aún más detallada, aún más trabajada, con precisión para atender a nuestros compatriotas víctimas, víctimas directas del bloqueo económico, del bloqueo naval comercial, de la persecución financiera. Pero con Venezuela no va a poder nadie. Podrán crear problemas, heridas, dolores, pero no podrán con el parto del nuevo tiempo que encabeza nuestra revolución bolivariana. Hoy vi una rueda de prensa de una ONG, Fundalatin, una ONG cristiana, recuerdo, fundada por el padre Juan Vives Surya, santo, santo, que vivió entre nosotros. Vino de España en los años 50 y vivió entre nosotros. Hombre de gran energía. Fundalatin dio una rueda de prensa hoy en la mañana, yo la vi completa. Conmovedora, tengo que decirle al país, muy conmovedora. Porque la persecución financiera diseñada por la oposición venezolana, por la oposición golpista, escúchenme bien, los venezolanos de bien, escúchenme bien, la gente honesta, sincera, la gente humana, que es la inmensa mayoría de los venezolanos y las venezolanas, diseñada, una estrategia diseñada perversa para hacerle daño al país, para golpear al país, y supuestamente por la vía de hacerle daño económico, social, estructural al país, supuestamente ellos van a provocar una situación para llegar al poder político. ¿Cuál puede ser el destino de Venezuela? Si un grupo perverso, con una estrategia perversa, llega al poder político, después de haber descuartizado la economía, las finanzas del país, después de haber entregado al imperio norteamericano, todo nuestro ser, todas nuestras riquezas. ¿Puede salir algo bueno de esa estrategia? ¿Puede salir algo alternativo que mejore el país de una estrategia perversa, dañina, que tiene rostros, que tiene nombre y apellido, en los jefes políticos de la oposición? No puede salir nada bueno. Estuve viendo buena parte de las denuncias que hace esta ONG. Hay que hacer un gran esfuerzo de difusión, porque han estudiado los efectos de las medidas llamadas de sanción ilegal, de bloqueo, de persecución comercial, financiera, contra PDVSA, contra Venezuela en general. La han estudiado bien y bueno, y sacaron algunas denuncias muy dolorosas. Yo creo que estos temas hay que respetarlos, no hay que partidizarlos. Hay que respetarlos, pero creo que cada quien debe sacar sus propias conclusiones. Este no es el camino. Hacerle daño a los humildes, hacerle daño a los necesitados, hacerle daño a gente enferma, que era atendida por PDVSA. Resulta que PDVSA, en algunos lugares del mundo, tenía acuerdos para atender pacientes, como algunos pacientes con problemas en Italia y en otros lugares. Y PDVSA pagaba directamente esos tratamientos. Con el bloqueo criminal contra PDVSA, PDVSA no puede pagar ninguna factura, en ningún lugar de ese mundo occidental. Lo que es peor, y debe saber Venezuela, PDVSA buscó alternativas y pagó 6 millones de euros. Y los 6 millones de euros los bloqueó y se los robó un banco. Y los 6 millones de euros eran para pagar los tratamientos y salvar la vida de venezolanos y de venezolanas de todas las edades. Esa es la verdad que debe saber Venezuela. Yo he callado durante todos estos días, viendo tanta mentira, tanta manipulación, tanta perversidad demoníaca. Son unos demonios para mentir. Y no sienten el mínimo de solidaridad humana. Más allá de lo político, de lo partidista. No partidicemos, no politicemos indebidamente nada de esto. Es la verdad. Gente sensible, gente que necesita el tratamiento. Y el bloqueo de los Estados Unidos se le impide. Así de sencillo. Vamos a ver dos casos. Yo quiero compartirlo con ustedes. Son dos videos que yo vi por televisión de esta ONG llamada Fundalatin. Y me sensibilizaron mucho. Oído para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Video número uno, por favor. Mi nombre es Dexia Olivares. Y el de mi hija es Lizia Yimolina Olivares. Bueno, nosotros vivimos aquí porque mi hija tenía un linfoma de hockey. Decidieron trasladarla hasta aquí por una fundación. que es poderosa y asma para hacer un trasplante de médula ósea. Que en Venezuela no se podía hacer. Y entonces la trasladaron aquí y nos dicen que el trasplante de ella iba a ser de autólogo. Y después dijeron que no, que tenía que ser mío para hacerle el trasplante de médula. Esto es una posibilidad para dar vida. Y queremos que nos agarremos de las manos y que se pongamos en el corazón. Porque necesitamos que esto siga funcionando. Necesitamos que esto siga funcionando. Pero con el bloqueo financiero, objetivamente, tenemos que buscar otras alternativas. Porque allá no hay un banco occidental que reciba un pago de Venezuela. Que reciba un pago de PDVSA. El dinero lo tenemos. Claro que lo tenemos. Pero no reciben pago de PDVSA. No reciben pago producto del bloqueo ilegal, ilegal, de las sanciones ilegales, criminales, del gobierno de Estados Unidos y de la derecha venezolana contra nuestro país. Contra nuestras instituciones. Así de sencillo. Ministro Alvarado, usted me explicaba. En Venezuela hay un lugar donde se hacen estos trasplantes, pero hace falta el donante. En el caso de la lista que hay de trasplantes en Italia y en otros lugares, ¿por qué hay un banco de donantes? Por favor, vamos a explicar un poco más a nuestro pueblo que está pendiente de estos sensibles temas. Sí, presidente. En Venezuela tenemos dos centros, uno público y uno privado, donde se pueden hacer trasplantes de médula ósea. Uno en Valencia, en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera. Hay un centro de trasplantes de médula ósea público que está en plena capacidad de hacer trasplantes de médula ósea, pero pacientes que tienen el donante ya identificado en Venezuela, es del propio paciente o de un familiar cercano. También en un centro privado en Caracas, en el Hospital de Clínicas Caracas, hay una fundación que también hace trasplantes, pero con las mismas condiciones. Cuando no hay donante identificado entre los familiares, se requiere recurrir a un banco de médula ósea, que no tenemos en el país, que estamos en la obligación de construir pronto. y esos pacientes venían tratándose desde hace más de 10 años a través de este convenio que hizo PDVSA con esta fundación italiana en ese país, en Italia, que, bueno, venía pagando regularmente a través de circo. Una vez que no secuestran circo, PDVSA intenta pagar de otras vías que no sea por circo y ese dinero es bloqueado, como señalaba muy bien el presidente en este momento. Entonces nosotros estamos en la obligación de desarrollar capacidades en el país para poder hacer esas operaciones en Venezuela y mientras tanto buscar cómo solventar la situación de pacientes que en este momento necesitan trasplante de médula ósea con donante que recurra a un banco de médula y que son 12 los que tenemos en este momento en Venezuela, además de los que están en este momento en Italia todavía. Bueno, hay que buscar las soluciones a lo presente. El gobierno de Cuba ha ofrecido y ya se ha coordinado la atención de cuatro niños, de cuatro casos que van para Cuba a ser atendidos y con el favor de Dios a ser sanados, a ser curados. Gracias a Cuba, siempre solidaria Cuba, siempre Cuba en la vanguardia de la medicina. Resolverla por distintas vías. Yo le he dado la orden al ministro Jorge Rodríguez, está aquí presente Jorge Rodríguez, que está en la mesa de diálogo con la oposición en Noruega, en Oslo. Nosotros hemos sido muy prudentes sobre la información de Oslo. Yo veo gente como el Cardenal Urosa declarando a nombre de la oposición sobre Oslo como que él hubiera estado en la mesa de conversaciones. Cardenal Urosa, por el amor de Dios, arrepiéntase, pídale perdón a Dios por mentir. Usted no sabe nada de lo que pasó en Noruega para que declare. Vi unas declaraciones de usted hoy, usted no sabe nada de lo que pasó en Noruega y usted habla como que hubiera estado allí. Sea más responsable por su edad, por su rango de Cardenal. Sea un poco más responsable. No se vaya de bruce. Aprovecho este comentario y le he dicho al compañero Jorge Rodríguez, jefe de la delegación de Venezuela en los diálogos de paz con la oposición de derecha en Oslo, en Noruega, que plantee en esa mesa de diálogos estos temas para ser solucionados de manera inmediata y que la oposición apruebe una propuesta que vamos a llevar para que se liberen los recursos y se paguen los recursos de los tratamientos de los enfermos y de las personas que necesitan ser trasplantadas. Vamos a llevar esa propuesta en Noruega, a la mesa de Oslo. Además, el jefe de la delegación venezolana en la mesa de Oslo, Jorge Rodríguez Médico, conoce muy bien estos temas. Vamos a llevar todos estos casos humanitarios. No puede ser, no puede ser, son dolorosos. Yo estoy de acuerdo, no los politicemos, ¿no? Que nadie los utilice para una bandera, pero Venezuela debe saber la verdad. Vamos a ver este segundo video, también para la conciencia, la sensibilidad nacional. ¿Estamos listos? Adelante, video. Mi nombre es Leomar González. Soy paciente de leucemia mielo de crónica. Estoy padeciendo de esta enfermedad desde hace 10 años, o sea, con una recaída constantemente. Ya mi diagnóstico como tal, a través de mi enfermedad que fue diagnosticada leucemia mielo de crónica, no tenía tratamiento. O sea, tratamiento en el sentido de que la médula hizo resistencia a tantas compresas. Poderente necesitaba un trasplante de médula lo más urgente posible para brindar mi posibilidad de seguir viviendo. Mi mensaje para el pueblo, especialmente los que padecemos esta enfermedad, que por favor póngase el corazón de la mano, de que no politicemos esto, porque nosotros que estamos aquí de este lado, estamos viviendo en carne propia nuestra experiencia de que este bloqueo nos está afectando. Quiero decirle que el que logre ver este video, que por favor ayuden, ayuden de que se solucione, se solucione, porque nosotros dependemos de PDVSA, es un ente muy importante que ha financiado el costo de este tratamiento, como entenderán, esto es sumamente costoso, sumamente, aunque reunamos varias familias, no creo que consigamos el costo para hacer un trasplante de médula. Y gracias a PDVSA, gracias a Venezuela, se logró el objetivo, pero necesito todavía una permanencia de aproximadamente un año más para continuar con tratamiento, para garantizar mi vida. Hay que hacer todo lo posible y lo imposible para garantizar la vida de todos estos pacientes, y sobre todo de los chiquillos, los más chiquitos, los niños, las niñas, todo, todo. Por eso yo digo, la solidaridad es de todos y con todos, o no es de nadie, o lo hacemos todos como venezolanos, como venezolanas. Ponemos las diferencias políticas a un lado aquí y trabajamos por el bien común, trabajamos por la solidaridad, trabajamos por la solución de estos temas. En la política no todo se vale, en la vida no todo se vale. No, en la política no todo se vale, sí, todo se vale. Yo puedo hacer contigo lo que me dé la gana, y tú puedes hacer con nosotros lo que te dé la gana. No vale, hay una ética, hay unos límites. Hay unos límites, y la política es el arte de exponer ideas, de defender proyectos, de levantar liderazgo, y no de hacer daño para sobre el daño, echar la culpa, y tratar, no sé, de construir una estrategia de poder que aquí nadie entiende. En 20 años ha ido de derrota en derrota, de derrota en derrota. Tiene que haber límites, límites en este tema. Y la gente tiene que saber la verdad. Estaba hablando con el doctor Alvarado, ministro de Salud. Hay una posibilidad, una opción, para nosotros construir un centro en el hospital del Llanito. Domingo Luciani, por favor, tenemos que hacerlo. ¿Qué paso falta por dar, por favor? Sí, presidente, este centro está construido, es el centro de hematoncología del Llanito, que se construyó con el presidente Chávez, y que usted lo ha seguido fortaleciendo. Nos queda la tercera etapa, que justamente tiene que ver con desarrollo de las capacidades técnicas, y los equipos para el banco de médula ósea, que se puede construir, ya está el espacio construido, lo que hay es que traer los equipos, y además podemos hacer algunos estudios, como el estudio de histocompatibilidad, que es muy costoso, que solo se hace en privado. 17 millones de bolívares solamente cuesta ese estudio. Podemos desarrollar también esas capacidades, de tal manera de poder resolver en Venezuela, todos los casos que requieran trasplante de médula ósea. Ya usted aprobó unos recursos, presidente, y estamos buscando la manera de traer todos esos equipos para lo antes posible ponerlos operativos. Bueno, busquemos ayuda en el mundo de la gente sensible, de las instituciones de ciencia, de salud, busquemos en el mundo la ayuda de nuestros amigos estratégicos para resolver todos esos equipos. Yo quiero estar, vicepresidenta Delcy Rodríguez, bien informado de todos estos temas, bien informado para ir atendiendo todos estos temas con mucha dedicación, con mucho amor, y con mucha sensibilidad, y salir adelante. Yo siempre pido cuando veo estos casos, como decía mi madre, frente a estos temas, frente a los temas difíciles, le pido a Dios que nos ayude, que nos abra las puertas, y digo, Dios proveerá salud y vida. Dios proveerá, así de sencillo. Y tengan la seguridad los pacientes, y los familiares de los pacientes, que cuentan con todo mi apoyo, con todo mi respaldo, y del gobierno bolivariano, del Ministerio de la Salud, y vayamos a atender todos estos temas. Estos temas muy sensibles, pero también están los temas sociales. El fin de semana pasada arrancamos la primera jornada para el plan de atención de las víctimas del bloqueo económico y la guerra económica. Bueno, se recorrió el país entero, mañana sábado, primero de junio, día bello, empieza junio, junio va a ser un mes aún mejor, como decían antes, más mejor va a ser junio, más mejor aún, va a ser más bonito, va a haber más estabilidad política, va a haber más felicidad social, va a haber más trabajo y recuperación económica. Junio va a ser bonito, junio además es el cierre del año escolar, va a ser más bonito porque se gradúan cuántos estudiantes de bachilleres pasan a sus años superiores o se gradúan, bueno, en la primaria. Junio es un mes bonito, va a ser superior a mayo, anótenlo, anótenlo, va a ser superior a mayo. Y el primero de junio arrancamos bien. Dentro del Plan Nacional de Cambios, renovación revolucionaria y rectificación, primero y dos de junio, sábado y domingo nos vamos a la calle con el movimiento Somos Venezuela y todos los ministros y ministras del gobierno a buscar las heridas de la guerra, del bloqueo, a buscar al necesitado, a buscar a nuestro hermano, a nuestra hermana y a mejorar, superar todos los planes sociales para atender a través de la misión Negra Hipólita, de la misión Alimentación, de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, de la misión José Gregorio Hernández, a través de todas las misiones y grandes misiones, de la misión Robinson, de la misión Rivas, atender con trabajo, educación, amor, a los más necesitados, a las víctimas directas que son empujados a la pobreza producto de este bloqueo criminal, brutal, que Venezuela enfrenta y que vamos a vencer, sin lugar a dudas, desde el punto de vista económico, financiero, tecnológico, social, cultural, política y diplomáticamente, lo vamos a vencer en todas sus dimensiones, sin lugar a dudas, lo denunciamos, lo enfrentamos y lo vamos a vencer. Bueno, vamos entonces a ver, compañera vicepresidenta, cómo fue la jornada del fin de semana, cómo nos preparamos, el equipo del Estado Mayor, cómo nos preparamos y qué le decimos a nuestro pueblo para sábado y domingo, por favor. Así es, presidente, bueno, siguiendo sus instrucciones de concepción de este plan integral, donde hay coordinación de todas las misiones sociales, pero enfocado, como usted lo ha dicho, a las víctimas directas del bloqueo económico, de la guerra económica, a los más vulnerables, las personas en situación de calle, las personas que están atendidas en las bases de misiones, que están siendo atendidas también por las casas de alimentación, y hemos puesto un gran articulador que es el movimiento Somos Venezuela, que se desplegó el fin de semana pasado con los ministros del área social, donde también las misiones de salud están participando integralmente. Es un plan de atención integral, presidente, que busca qué? Busca proteger, busca que el modelo del socialismo bolivariano siga siendo el gran protector de nuestra patria. Es un modelo tan noble, presidente, tan profundamente humano, que a pesar del inclemente y el criminal bloqueo y guerra económica contra nuestra patria, ha permitido que Venezuela pueda exhibir números, pueda exhibir índices socioeconómicos que son acordes con nuestra concepción, la concepción de la igualdad, de la justicia social y de la inclusión. ¿Qué quiere el imperialismo, presidente? Reproducir en Venezuela las realidades terribles que hay en los países del Grupo de Lima, donde los gobiernos antipopulares y neoliberales han llevado la pobreza a su extremo. Aquí hay un modelo que se defiende y es un modelo que está justamente desplegado. Y este fin de semana nosotros vamos a estar nuevamente concentrados en el país con los brigadistas del movimiento Somos Venezuela buscando a cada una de esas personas en situación de vulnerabilidad para atenderlo y para llevarlo a la superación y llevarlo a un sistema integral de protección. Correcto. Aquí hay algo muy importante, Aristóbulo, compañero, compañera María Rosa del movimiento Somos Venezuela. Atención, todos atención, sábado y domingo, movilización de las bases del Poder Popular. Tenemos 1.005 bases de misiones. Esto fue un proyecto bonito que adelantamos en el año 2004, 2014, perdón, 2014, ya hace 5 años. El tiempo pasa, por eso no podemos perder el tiempo. Nos descuidamos y nos da el 2025. Por eso hay que pensar en grande, atender la situación coyuntural y pensar en grande los proyectos de la revolución, pensar en grande, actuar en grande, planificar. Digo que la base de misiones nació en el 2014. Cuando digo 2014, estoy hablando de 5 años y nos propusimos una meta, mil bases de misiones. Hay 1.005 bases de misiones que hay que reanimar, reactivar, mejorar y de repente plantearnos construir mil más. Porque la base de misión, las bases de misión, aquí yo designé a el licenciado Carlos Mogollón, coordinador nacional de las bases de misiones socialistas. este joven venezolano, aquí está presente con nosotros, Mogollón, compañero. Quizá el esquema de la base de misión tiene vigencia plena, porque la base de misión es donde confluyen todas las misiones y grandes misiones para atender a la familia, al ser humano. y allí se crea, mire, una dinámica de colaboración, de solidaridad única, una comunidad se crea ahí. Ahí está la misión alimentación, clac, ahí está el cuadrante de paz y la guardia del pueblo, ahí están las misiones educativas, todas las misiones educativas, la gente estudiando, ahí está la misión barrio adentro, el médico, la médica, el enfermero, la medicina, ahí está todo, la misión alimentación, todo, ahí está la misión cultura, corazón adentro, la base de misión la reivindico y vicepresidente, encárguese usted junto a Aristóbulo y todo el equipo social, yo quiero retomar en una nueva etapa la construcción e instalación de por lo menos mil nuevas bases de misiones socialistas en mil nuevas comunidades, por lo menos porque sé el peso de las bases de misiones, los recursos los tengo y eso implica una reingeniería, un reordenamiento de las misiones y grandes misiones en lo local, en la comunidad, ahí está también el consejo comunal, llegan todos los consejos comunales, llegan todos los CLAT, llega todo el poder popular, entonces bueno, atención, las mil cinco bases de misiones como centros de coordinación, también tenemos cuatro mil consultorios populares que están activados, la misión barrio adentro, las trece mil escuelas bolivarianas, las tres mil ciento trece casas de alimentación, los centros de atención negro y pólita, correcto, quiere decir que a partir de esas instalaciones nosotros vamos a todo lo que tiene que ver con este plan especial, Aristóbulo, por favor, darle una orientación a nuestro pueblo para que sepa qué hacer mañana primero de junio y cómo articulamos esta ofensiva nueva de la revolución bolivariana para atender a los más necesitados, a las víctimas de la guerra y el bloqueo económico. Sí, presidente, nosotros ayer hicimos una videoconferencia con todos los equipos de políticas sociales en cada uno de los estados y hoy le pedimos que estén reunidos en el momento que usted está dando esta información, todos están atentos a su lineamiento. Nos hemos distribuido con la reunión de los equipos en cada estado, se han seleccionado las ciudades, las parroquias y los municipios y dentro de esos municipios se han escogido los sectores que consideramos que son más vulnerables. Estamos partiendo de atender todas las bases de misiones porque como usted sabe las bases de misiones cuando nacieron nacieron ubicadas en zona de silencio que era la zona más pobre y por eso vamos a comenzar por allí y eso es punto y círculo presidente, no es solo la base de misión es la comunidad que está en el entorno de las bases de misiones. Por supuesto vamos a ir en varios todos los equipos de todos los ministerios del área social ahí vamos con la educación vamos a chequear todas las bases de misiones tienen que tener aula de preescolar y todas las bases de misiones tienen que funcionar la misión Robinson y tiene que funcionar la misión Riva toda base de misión debe tener un centro de atención médica y allí hay médico enfermera deben estar los equipos todo eso lo estamos evaluando haciendo el levantamiento vamos a levantar la infraestructura porque pueden haber también problemas de infraestructura estamos haciendo un levantamiento de la cuestión de la comida presidente las casas de alimentación las que están dentro de la base de misiones y las casas de alimentación que estén en el ámbito de la base de misiones es fundamental la alimentación está la seguridad porque nosotros cuando construimos las bases de misiones instalamos a la guardia del pueblo que tiene incluso sitio donde pernotar como los médicos tienen sitio para pernotar está en la misión cultura corazón adentro y está en la misión barrio adentro deportivo cultura y deporte todos vamos a ir a visitar y hacer este levantamiento e incorporar hemos dado alineamiento a todos de que debemos reactivar la casa de alimentación ahora estamos incorporando incluso a todas otras instituciones por ejemplo el instituto nacional de nutrición nos va a acompañar porque eso nos permite hacer el levantamiento donde haya la vulnerabilidad de alimentación y hay un plan que estamos desarrollando vamos a darle prioridad a ese plan en la territorialización de las bases de misiones también presidente el INAS el IDENA y Negra Hipólita conjuntamente con otras misiones que lo vamos a acompañar vamos a ir en paralelo de las bases de misiones a contactar y ver compatriotas que estén en situación de calle y para eso vamos a desplegarnos en las dos líneas la línea de base de misiones y su entorno y la línea que tiene que ver con los compatriotas que están en situación de calle ya tienen un instructivo todos los compatriotas del interior saben que vamos vamos a utilizar tres elementos en la coordinación toda la coordinación la va a tener somos Venezuela presidente y somos Venezuela al mismo tiempo va a contar va a localizar hacer el levantamiento hacer el diagnóstico va a clasificar y va a tener la coordinación de la participación de todos nosotros también vamos a utilizar el carnet de la patria para nosotros poder precisar las personas que son beneficiarios que beneficio recibe que necesidad tiene todo eso lo vamos a analizar a través del carnet de la patria que está siendo referenciado porque nos dice donde y en que sitio se da el fenómeno y en tercer lugar nosotros vamos a también a hacernos acompañar con los los distintos movimientos que tienen que ver por ejemplo cuando nosotros vamos a recoger a acompañar a captar algún compatriota que esté en situación de calle nosotros podemos encontrar lo que esté en silla de rueda o que tiene una enfermedad crónica por eso no pueden ir solos sino por eso vamos todos para que cada quien se ocupe específicamente de la tarea que tiene todo esto va a ser el fin de semana pero los equipos se quedan trabajando durante la semana es permanente simplemente queremos mañana reforzar el trabajo que se inició la semana pasada y vamos a irnos varios ministros a varios estados tenemos Anzuategui priorizando el eje Barcelona Puerto la Cruz tenemos la zona del Tui presidente son seis municipios y tenemos también el Zulia el caso de Maracaibo van a ir cuatro cinco ministros cuatro cinco ministros todo el gabinete social ministerio en instituciones estaremos desplegados conjuntamente con la vicepresidenta cúmplase cúmplase esta es nuestra labor esto es lo que el pueblo quiere cambios renovación revolucionaria cambios para mejorar cambios para solucionar problemas y una rectificación de métodos burocráticos y directo con la solución las soluciones las tenemos compañero ya basta de diagnóstico tenemos mil diagnósticos pero también tenemos un millón de soluciones llevemos en la mano vicepresidenta vicepresidente ministros ministras llevemos en la mano la solución para un tema que se consiguió aquí en la calle tiene un problema grave de dependencia de droga la solución el tratamiento que se consiguió una familia que no tienen trabajo no tienen vivienda bueno la solución darle el trabajo ponerlo a estudiar y darle la vivienda vamos a llevar soluciones lo que el pueblo quiere las soluciones un gobierno de soluciones un poder popular de soluciones si nos hace falta un poquito más de diagnóstico bueno un poquito pero para que ayude a que la solución encaje directamente en la situación social de nuestro pueblo estoy de acuerdo muy bien todo lo que se va a hacer necesitamos que el movimiento somos venezuela se despliegue el movimiento somos venezuela gobierno con la solución atender ver más allá de lo que ve el ojo ver en profundidad dónde están las heridas provocadas por la guerra económica y seguir avanzando compañero Ricardo Menéndez seguir avanzando en la construcción de la igualdad social seguir avanzando en el combate contra la pobreza contra la pobreza crítica tenemos una meta pobreza cero en Venezuela ¿verdad? es una meta y tenemos que cumplirla en marco de la agenda 2030 de la organización de Naciones Unidas que yo ratifico miseria cero pobreza cero y tenemos que lograrla tenemos los instrumentos las misiones las grandes misiones tenemos los recursos tenemos la experiencia tenemos los profesionales tenemos el movimiento somos venezuela lo tenemos todo tenemos la voluntad el amor suficiente la idea de cristo la idea del socialismo lo tenemos tenemos como decía nuestra vicepresidenta Adelcy Rodríguez ha bendito nuestro país que no tiene que padecer lo que padece Colombia lo que padece Perú Ecuador el abandono de un pueblo la miseria campante y el pueblo huérfano en Colombia en Perú en Ecuador y más allá los pueblos huérfanos sin protección sin ayuda sin nada nuestro pueblo no está huérfano nuestro pueblo tiene la mano solidaria y cristiana de una revolución de un gobierno revolucionario así de sencillo bueno vamos a hacer un pase rápidamente al estado no esparta allá en la calle principal la blanquilla parroquia tubores municipio tubores vamos a la gran base de misiones Hugo Chávez de la blanquilla para que ustedes vean el proceso de cambio renovación y rectificación que va a llegar a las bases de misiones en todo el país adelante compañera Jessica la lama presidenta de funda proal adelante presidente nos encontramos en el estado bolivariano de nueva esparta desde el municipio tubores acompañados del poder popular del partido socialista unión de la de las brigadas del movimiento somos venezuela hoy inaugurando desde aquí el comedor escuela número 30 esta es una expresión bellísima de unidad de la cualidad de estas grandes bases de misiones Hugo Chávez donde significa la cultura el deporte la recreación la atención médica la atención nutricional y educativa para atender a 300 misioneros y misioneras que con desayuno almuerzo y merienda serán beneficiados desde este municipio queremos sea presidente la compañera Ariayzi brigadista del movimiento somos venezuela quien nos comente de esta experiencia buenas tardes señor presidente desde aquí desde el municipio tubores le damos un parte desde el mes de julio nos encargamos de la caracterización en las comunidades más vulnerables de 14 casas de alimentación las cuales inauguramos en el mes de febrero con esta es la número 15 nuestros pescadores y pescadoras nos arriman el pescado hasta la casa de alimentación para garantizar la proteína y nuestras madres elaboradoras se encargan de sus patios productivos para garantizar los aliños feliz tarde señor presidente lo dejo con mi modo bueno buena tarde camarada presidente saludo revolucionario del estado no esparta bueno presidente ponemos a disposición estas 50 grandes bases que está que ustedes en la hora que orientó que atendamos al pueblo venezolano lo estamos haciendo y hoy presidente se está demostrando con este plan nacional integral para las víctimas de la guerra está demostrando que es el presidente de la paz el presidente del amor y no ha dedicado a su pueblo nunca presidente así que bueno vamos a por inaugurar este espacio vamos a inaugurarlo y ponemos a disposición presidente los núcleos de paz del movimiento Paz y la Vía la liga nocturna Maratón Cerro Riva de todos los planes y proyectos que tenemos del movimiento Paz y la Vía así que bueno vamos a por inaugurado esta gran base de misiones y por supuesto con mejor escuela Mama Rosa bueno así debe ser articular todos los planes toda la capacidad de infraestructura para que nuestro pueblo mira vaya construyendo la clave de las casas de alimentación de los comedores populares es que les llegue el suministro y hay que hacer un suministro permanente en base a un plan ¿verdad? optimizar los recursos que tenemos y priorizar la producción local todo el plan que tenemos de priorización de los comités locales de abastecimiento y producción y su capacidad productiva local todo lo que tiene que ver con la regionalización del mercado miren fíjense ahí en Nueva Esparta los pescadores ya saben que tienen ese comedor popular en esa base de emisiones y le entregan directo el pescado fresco sabroso pescado fresco ¿no? porque nosotros tenemos más de 3.000 casas de alimentación que tenemos que mantener y tienen que funcionar todos los días nos quedaba funcionar dos días por semana como me enteré el otro día por ahí una base ah bueno hay que parir los recursos hay que parir el suministro permanente allí está el reto nuestro no aceptar que las cosas se disminuyan o que retrocedan no las cosas deben mejorar siempre mantenerse atenderse verdaderamente con el esfuerzo de todos de todos o la solidaridad es de todos con todos o no es de nadie repito por tercera vez o la solidaridad es entre todos por todos y con todos de una sociedad entera en nombre de Cristo o no es con nadie se impone el individualismo el egoísmo y el retroceso social no podemos aceptar retroceso social no tenemos que siempre resistir batallar y buscar soluciones encontrar soluciones la solución local una solución regional solución nacional para que todo de estas bases de emisiones funcionen tenemos los instrumentos para su funcionamiento para avanzar igualmente quiero hacer un pase al estado Miranda allá en Guatire compañeros y compañeras de Guatire mi saludo a Guatire Araira y todas esas zonas del estado mirandino allá en la calle Marinho sector plaza municipio Zamora allá está Héctor Rodríguez Castro acaba de regresar de Noruega Héctor Rodríguez junto a Jorge Rodríguez de los diálogos de paz entre Venezuela y la oposición venezolana allá se encuentra Héctor compañero de José Luis Pestana viceministro de la suprema felicidad social de Hugo Martínez alcalde Hugo saludo por allá a todas las familias amigas de María Delgado directora del centro terapéutico socialista y de Luz Molina beneficiaria ellos están allá en la misión Negra Hipólita en el centro terapéutico socialista femenino Juana la avanzadora la misión Negra Hipólita debe recibir todo el apoyo vicepresidenta Delsi vicepresidente Aristóbulo porque yo quiero que la misión Negra Hipólita mejore toda su capacidad tecnológica tenga los recursos suficientes y esté en las calles para que le dé atención humana auxilio humano a aquellos que lo necesitan en la calle compañero Héctor Rodríguez desde Miranda tienes el pase un gran abrazo y un gran saludo compañero gobernador gracias presidente nos encontramos acá en Huatire municipio de Zamora de nuestro amado estado Miranda estoy con el equipo de Negra Hipólita estoy con el alcalde con el equipo de la Secretaría Social porque estamos en un lugar hermoso en un hogar en un hogar de Negra Hipólita en el hogar Juana la avanzadora en este hogar se abren las puertas el amor el abrazo a aquellas personas que producto de la guerra económica producto de las secuelas de toda esta situación de presión que hay sobre Venezuela pues se quedan sin su familia se quedan sin su hogar y bueno el esfuerzo del gobierno papá del gobierno mamá del gobierno familia del gobierno protector que va a darle el abrazo como decía Evita Perón donde hay una necesidad hay un derecho y ahí está el gobierno bolivariano el gobierno del presidente Nicolás Maduro haciendo todo su esfuerzo para garantizar ese derecho y para abrir las puertas en este hogar presidente tenemos 18 mujeres que encontramos en la calle que encontramos solas que encontramos desamparadas y que a través del sistema de Negra Hipólita pues fueron protegidas abrazadas y entran en un sistema de protección donde se hace su chequeo donde se hace toda la atención médica y donde por supuesto se busca recuperar la conexión familiar de estas personas que encontramos en la calle pero hay algunas de esas personas que no tienen familia o que por su condición de salud no recuerdan de donde vienen quien es su entorno familiar y ahí a través de estos hogares de esta casa de este abrazo pues el gobierno se preocupa y las cuida hemos conocido por ejemplo la historia de Carmen Carmen la encontramos en el estado de Anzuate y en la calle y Carmen que además es de mi pueblo de Río Chico está aquí cuidada protegida con un hogar con una familia con un gobierno que responde por ella de verdad es una historia hermosa las que hemos encontrado acá y además hermoso ver cómo se recuperan ahora tejen estudian hacen teatro tienen su ropita su crema para la piel sus perfúmenes todo un esfuerzo por volver a la vida por sacarlas de la situación de calle y recuperar la vida recuperar la sonrisa una pregunta que siempre hicimos durante el recorrido era si eran felices acá y todas nos respondían con una hermosa sonrisa y le mandan una bendición a usted y aprovechamos presidente desde este espacio lleno de amor lleno de solidaridad para darle un mensaje al pueblo venezolano mientras algunos tocan los tambores de la guerra mientras algunas y algunos convocan invasiones golpes militares nosotros convocamos a esta sensibilidad nosotros convocamos a la solidaridad nosotros convocamos al amor nosotros convocamos a la mayoría de las venezolanas y los venezolanos que queremos paz que queremos diálogo los convocamos a abrazarnos y a trabajar juntos por una Venezuela de paz por un futuro de paz un abrazo y bueno seguimos trabajando para encontrarnos en el amor bueno muy conmovedor estas palabras de este joven líder revolucionario Héctor Rodríguez gobernador del estado Miranda ahí están nuestros gobernadores y nuestras gobernadoras electos por el voto del pueblo legítimo su mandato totalmente es la estructura legítima de un estado fortalecido metido en la profundidad por eso es que no han podido ni podrán es algo que ellos no pueden entender los golpistas el imperialismo no puede entender por qué fracasaron el 30 de abril yo se los digo ustedes saben por qué porque hay un estado fuerte poderoso legítimo hay un pueblo unido y hay una fuerza armada nacional bolivariana leal por eso fracasaron no se pongan a buscar que el chisme que si este vino que si este llegó que si este no llegó que esto que lo otro no se pongan a buscar en la intriga del gran traidor Manuel Ricardo Cristo es un gran traidor así se lo recuerdo a la fuerza armada y se lo recuerdo al pueblo es un gran traidor enfermo mental psicópata mitómano ahora anda mandando cartas a gente manda cartas mintiendo mintiendo y mintiendo él fue el gran articulador por parte del gobierno de Estados Unidos y la CIA porque se prestó y se vendió a la CIA traicionó su patria Manuel Ricardo Christopher traicionó a su patria y pretendió engañarnos le agradezco al doctor Michael Moreno una semana una semana antes me alertó de los planes de este Christopher le agradezco al general Padrino que una semana antes me alertó y le agradezco a mi jefe de casa militar Hernández Dalla mayor general de la república que me alertaron con tiempo me dijeron ahí está y yo el 30 de abril iba a detener a las 9 de la mañana y pasar a tribunales militares y lo iba a destituir deshonrosamente del SEBIN esa es la verdad que Venezuela debe saber porque hay muchas intrigas mentiras que se repiten en los medios internacionales yo le tengo que agradecer toda la vida a Michael Moreno presidente del Tribunal Supremo de Justicia a Vladimir Padrino López y a Hernández Dalla que fueron los que lograron desarticular alertarme del golpe de Estado para derrotarlo con la unión cívico-militar y con el poder del Estado nosotros tenemos un liderazgo legítimo eso es lo que deben analizar en New York Times el Wall Street Journal el CNN en el país de España analicen la realidad de un país que tiene un Estado fuerte poderes públicos fuertes líderes legítimos del voto popular y que gobernamos con la gente todos los días y tiene una fuerza armada nacional bolivariana a prueba de todo leal a mi mando leal unida con el pueblo si es la verdad no podrán con escaramuza con intrigas con mentiras no por donde se metan los derrotaremos los derrotaremos y mientras tanto como dice el gobernador Héctor Rodríguez dediquémonos al trabajo dediquémonos al trabajo es la mayor garantía de paz y el pueblo así lo espera que espera el pueblo de su gobierno bolivariano que gobierne que lo proteja que lo ayude que le tienda la mano todos los días no tenemos excusa ah que me trataron de matar bueno Dios me salvó no tengo excusa tengo que seguir trabajando que trataron de darme un golpe de estado en base a la mentira al engaño a la intriga lo derrotamos si al otro día salí a trabajar sin descanso compañero con las dos manos siempre digo con una mano derrotamos a los golpistas y el imperialismo pum 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 y con otra mano construimos atendemos al pueblo resolvemos problemas todos los días todos los días por eso tan emocionante la labor de la misión negripólita que nos muestra nuestro gobernador y es aquí compañeros ministros que están aquí conmigo en el estado mayor de las víctimas de la guerra donde nosotros tenemos que mejorar yo veo Aristóbulo tú haces una reunión semanal por lo menos una de la vicepresidenta del socialismo todos los martes y revisan la agenda pongan en la agenda mil bases de misiones nuevas pónganlo en la agenda dónde las vamos a construir cómo quién las va a dirigir y antes de construir la edificación o descubrir una edificación cercana ya debe estar articulado del equipo de dirección de las mil bases de misiones ya yo quiero que eso ya no no esto no es para el 2025 esto es para allá mil bases de misiones nuevas y buscamos hay mucho mira hay mucho local por ahí ya construido lo adaptamos y después bueno nos metemos allí y después lo vamos engrandeciendo y mejorando y poniéndolo fino pues o pepito como decía nuestro amigo Mata Figueroa lo ponemos pepito ¿no? ¿qué decía él? cacheroso es la cosa saludo a Mata Figueroa por allá ahora caso de la misión de Agripólita el martes Aristóbulo cita los jefes al jefe de la misión de Agripólita que es un hombre que se dedica y que yo quiero un plan el martes el jefe de la misión de Agripólita de mejoría inversión tecnología vehículos todo lo que necesite la misión de Agripólita ya un plan se dan cuenta como vamos mejorando es el plan nacional de cambios necesarios en revolución cambios para mejorar renovando rectificando cosas la misión de Agripólita fundada por el comandante Chávez vamos a revitalizarla a renovarla y que en la calle no haya una sola persona en situación de calle uno solo en todo el país uno, 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 uno ni por problemas de droga ni de pobreza ni de nada todo el mundo tenga, mire su atención su lugar donde dormir como dice sus cremitas sus perfumes su amor mayor refugio es el amor su refugio si podemos compañeros si podemos si podemos podemos como decía el canto del MAS si podemos podemos claro que se puede vamos a hacerlo mejorar 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 vamos a hacer un pase ya para ir culminando esta jornada de trabajo de gobierno público de gobierno de calle al estado Zulia allá está este joven líder también revolucionario Zuliano 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 allá está Omar Prieto mi saludo Omar acompañado de Willy Casanova alcalde legítimo de Maracaibo ahí ustedes ven alcalde gobernador legítimo ganó con un récord de votos alcalde legítimo ganó con récord de votos y entonces quieren venir con un poco de plátanos verde a tumbar el gobierno no entiende que nosotros tenemos la legitimidad profunda del pueblo y somos millones no solo es Maduro son miles de Chaves miles de chavistas que están en el poder por legitimidad del voto y no va a venir un intrigante un traidor con cuatro intrigas a pretender derrocar un estado un gobierno un poder Dios mío vamos a despertar vamos a ser serios vamos a ser serios yo creo que esto ya lo están entendiendo en la Casa Blanca vamos a ser serios cuando yo digo Omar Prieto digo el estado Zulia legitimidad liderazgo poder popular cuando digo Willy Casanova digo una de las ciudades más grandes del país Maracaibo alcalde legítimo líder ahí ellos van a mostrarnos lo que es el centro de atención integral de la mujer embarazada y los niños lactantes todo este plan de atención de nuestras mujeres embarazadas es el momento más hermoso para estar cerca de la mujer de la esposa de la madre de la tía de la hermana de la hija embarazada que trae vida Omar Prieto el Zulia adelante querido hermano compañero saludos camarada presidente del estado Zulia específicamente de la ciudad de Maracaibo un saludo de todo el equipo que acompaña la gestión bolivariana que usted dirige siempre con el legado de nuestro comandante Chávez en el corazón atendiendo siempre al pueblo que durante muchos años estuvo excluido más ahora que somos víctimas de un ataque que desde el imperio norteamericano quieren hacer para que el pueblo venezolano se ponga de rodilla aquí están las víctimas de esa guerra inclemente que el imperio norteamericano y su lacayo han querido hacer estoy en compañía de un gran equipo de trabajo el alcalde de Maracaibo Willy Casanova está con nosotros la doctora Roja que dirige este instituto centro de atención integral de la mujer embarazada y lactante que es una obra hermosa camarada presidente y pueblo del sur y de Venezuela es una obra que atiende a la mujer en proceso de embarazo y la atiende al niño hasta un año después gracias al ministerio del poder popular para la salud que junto con la alcaldía la gobernación y todas las instituciones involucradas colocamos un granito de arena para ver la sonrisa de ese niño de esa niña de ese zuliano de esa zuliana que se incorpora a gran desarrollo de esta patria revolucionaria socialista profundamente cristiana y chavista por eso quiero dar la palabra al camarada Willy Casanova que ha sido el promotor y fundador de esta gran obra y que siempre tendrá el apoyo del gobierno regional y por supuesto de su gobierno camarada presidente si saludos presidente cumpliendo sus instrucciones de actuar como un solo equipo de gobierno el gobierno nacional el gobierno regional el gobierno municipal el gobierno del poder popular estamos hoy bueno presentando esta hermosa obra que ya se ha dicho para atender las víctimas de la guerra económica aquí podemos lograr atender ya 3.734 mujeres embarazadas más de 2.821 niños lactantes que bueno han recibido toda la atención de parte del gobierno bolivariano con las consultas con bueno el equipamiento médico que se ha hecho acá también con la bolsa de comida de manera mensual que gracias al ministerio de alimentación le estamos garantizando las mujeres embarazadas y las madres de los niños lactantes este es el primero de 4 centros que estamos creando el segundo tiene fecha de inauguración ya la primera semana de junio que lo vamos a hacer en el norte de la ciudad bueno cumpliendo las instrucciones de blindar lo más posible la población venezolana azuliana maracaibera en medio de esta guerra económica de esta vamos a salir con un solo equipo y de la mano de nuestro pueblo voy a darle la palabra a la doctora Rindismar para que explique de manera rápida lo que ocurre entonces acá en el centro de atención de la mujer embarazada saludarlo presidente desde aquí del oeste de Maracaibo nos encontramos bueno en nuestro centro maravilloso centro donde atendemos con amor sobre todo a las mujeres embarazadas al lactante donde le podemos garantizar el apoyo con todas las vitaminas con todo un apoyo nutricional que se le da a la embarazada de esta manera logramos que tenga un control prenatal sano y tengamos niños sanos a la fin de la gestación bueno camarada presidente y desde el Zulia de la ciudad de Maracaibo que renace y que va a tener la personalidad que el comandante Chávez soñó nos despedimos agradecidos por todo su apoyo para que el Zulia se siga enrumbando hacia la potencia que siempre ha tenido que ser Chávez vive la patria sigue que Dios bendiga al Zulia Omar gobernador compañero líder revolucionario Willy Casanoa compañero de Maracaibo doctora sigan así fortaleciendo la atención del plan parto humanizado todo 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 tiene que ver con todo las misiones grandes misiones la inversión permanente para lograr la máxima felicidad social esgrimida por nuestro libertador Simón Bolívar hace 200 años en Angostura en el Congreso de Angostura la máxima felicidad social la mayor suma de felicidad social la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de prosperidad económica todo tiene que ver con todo ahora hoy de manera especial yo estoy en las calles siempre de manera visible y de manera invisible estoy y donde están ustedes los líderes de los CLAP de los consejos comunales de las UVCH de las unidades populares de defensa integral donde están ustedes allí estoy yo estoy de manera directa indirecta de manera visible invisible pero viendo a profundidad que necesita el pueblo que más necesita nuestro pueblo porque esta revolución lo tiene todo y lo puede todo y no habrá guerra económica bloqueo criminal persecución financiera que pueda con nosotros no habrá ninguna forma que rindan al pueblo de Venezuela vámonos para la calle pues sábado primero de junio domingo dos de junio el movimiento somos Venezuela y el gobierno bolivariano se va a la calle a atender al pueblo a llevar soluciones el gobierno de las soluciones cuento con ustedes queridos compatriotas mi abrazo solidario y revolucionario y nos vemos en las calles el gobierno de las soluciones el gobierno de la revolución bolivariana les digo como siempre con la fe inmensa en nuestro Dios y nuestra patria hasta la victoria siempre Venezuela Venezuela si se puede venceremos muchas gracias buenas tardes a toda Venezuela gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria chau